El Centro Democrático ha sido coherente en decir que nos preocupa muchas cosas de la implementación. Yo quiero preguntarle muy transparentemente al Ministro si ese llamado que está haciendo el señor fiscal y el llamado que de pronto, y volvemos a insistir, que hizo el Presidente de la República ante el Papa de que en la implementación se iban a escuchar nuestras peticiones, entonces, ¿es real o simplemente va a ser un diálogo de sordos y que nos sigan utilizando y diciéndonos, venga, los escuchamos, pero no los implementamos nada? Yo quiero que los digan transparentemente porque, pues, nuestro vocero también tendrá que ir con un mandato de la bancada y en ese orden de ideas podemos mirar qué cosas se pueden corregir, reorientar de tal manera que ese texto que se va a poner acá, por lo menos, tenga unas garantías para todos los colombianos. O sea, eso nosotros le queremos apuntar, pero que nos digan transparentemente sí o no, pero no puede ser que siempre nos utilicen.